5 datos que a lo mejor no conocías de la tortuga de tierra argentina Número 1. La tortuga terrestre argentina es la especie de tortuga terrestre más austral del mundo Número 2. Su tenencia como mascota es ilegal y está penada por la ley nacional de fauna 22.421 Número 3. En su hábitat natural la esperanza de vida es de 60 años, mientras que en una casa esta esperanza se reduce a 40 años Número 4. Esta especie está en peligro de extinción debido a que son sacadas de sóbita natural para ser vendidas como mascota Por favor nunca compremos una tortuga de mascota Número 5. Cada hembra de tortuga pone 4 huevos al año, estos huevos tardan 367 días en promedio en eclosionar ¿Conocías estos datos? ¿Sabías que la tortuga terrestre no se puede tener como mascota? Los leo en los comentarios